Los Dioses del Olimpos, los Dioses del Olimpos, los Dioses del Olimpos Tienen pinta de amar al Olimpo, pero ya no estás con ellos Tiene cara de ser Pinocchio, no está la verita Los Dioses del Olimpos, los Dioses del Olimpos Tiene pinta de estar con todos los Dios, con los Dios viventes Y también con todos los otros días, oh yeah